El procurador fiscal de Santiago confirmó que ya fueron identificadas las personas que supuestamente asesinaron al hermano del alzobispo de la arquidiócesis de Santiago en el municipio de Licea y al medio al mismo tiempo el procurador fiscal informó de que durante un conversatorio con una comisión del consulado haitiano aún se investiga la circunstancia también en que fue atacado un nacional haitiano por parte de un conductor que aún anda prófugo. Ya las personas están identificadas, un caso penoso que ha ocurrido pero usted sabe que el que andamos buscándonos no está esperando, venga, apresenme. Ayer nos trasladamos a dos provincias en busca de esas personas pero están identificadas que lo ocurren. En el caso del haitiano también estamos en la búsqueda para apresar a esa persona porque la embajada de Haití se presentó denuncia en contra de él porque ellos tienen un representante de la embajada que mantiene contacto con el fiscal titular. Las declaraciones del procurador fiscal de Santiago fueron ofrecidas en el momento en que aclaraba la situación con relación a la entrada y salida de abogados en la cárcel preventiva de este palacio de justicia de esta ciudad. Luis Manuel Váez, Noticias S.N.